¿Sabes que lavar ropa genera miles de microplásticos en cada ciclo de lavado? La buena noticia es que puedes aplicar varios consejos muy prácticos para reducirlos. ¿Quieres saber cómo lavar ropa y generar menos microplásticos? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. ¡Vamos a por ello! No sé si lo sabes, pero el lavado de ropa es una de las actividades que más microplásticos primarios genera y esto es debido a que cada vez se utilizan más fibras sintéticas, en parte por el consumo de moda rápida o fast fashion, que emplea una gran cantidad de fibras sintéticas por ser estas más baratas y de producción masiva. Y lo cierto es que la moda rápida será barata para tu bolsillo, pero es tremendamente cara para el medio ambiente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que el 35% de los microplásticos primarios presentes en los océanos proceden del lavado de textiles. Y si no sabes qué tipos de microplásticos hay, te dejo un vídeo en la parte superior derecha donde te lo explico en detalle y que te recomiendo que veas para que tengas un mejor conocimiento de estos contaminantes emergentes. Y para que te hagas una idea de la cantidad de microfibras que se desprenden en cada lavado, según el proyecto Mermites, cada vez que lavamos ropa se liberan millones de microfibras al agua, formadas principalmente por acrílico, nylon y poliéster. Para tener datos concretos, un forro polar de poliéster suelta casi un millón de fibras, una bufanda unas 300.000 fibras por lavado y un par de calcetines de nylon unas 136.000 fibras por lavado. Esto es impresionante, ¿no crees? Pues imagínate si lo multiplicas por los millones de prendas que se lavan a diario. Te puedes hacer una idea del gran volumen de microfibras que se liberan al lavar textiles. Y el problema es que muchos de estos microplásticos pueden no ser atrapados por los diferentes procesos de tratamientos de agua y llegar al medio ambiente. La buena noticia es que hay una serie de gestos que puedes llevar a cabo para generar menos microplásticos derivados del lavado de ropa. Y por supuesto, la industria de la moda también tiene muchas cosas por hacer, pero en este vídeo quiero centrarme en lo que puedes hacer tú porque es lo que está en tu mano. Elige tejidos naturales antes que los sintéticos siempre que sea posible. Aunque aproximadamente el 60% de los materiales que se convierten en ropa son plásticos, es posible y frecuente encontrar prendas y productos de tejidos naturales. ¿Y qué pasa con las mezclas de tejidos sintéticos y naturales? Pues también generan microfibras, pero en mucha menor cantidad. De hecho, según los estudios, el acrílico genera 7 veces más partículas de microplásticos que la mezcla de polialgodón, tal y como afirma la doctora Imogen Napper, científica marina de la Universidad de Plymouth. Pero no se trata de tirar ropa sintética que ya tengas y comprar prendas naturales, porque además estarías generando una cantidad enorme de residuos, sino que se trata de alargar la vida útil de la ropa que ya tienes todo lo que puedas, porque los estudios muestran que son los primeros lavados cuando más microplásticos liberan, por lo que a medida que se usan van liberando menos. ¿De qué tipo son la mayoría de tus prendas? ¿De tejidos naturales, sintéticos o mezclas? Déjamelo en los comentarios. La verdad es que no siempre es posible evitar el uso de prendas sintéticas, porque hay prendas que necesitan tener una serie de propiedades que solo se pueden conseguir con fibras sintéticas, que por cierto, pueden ser de material reciclado. Por este motivo, un buen consejo es instalar un filtro de microplásticos en la lavadora, para retener incluso un 90% de los microplásticos generados en cada lavado. Pero actualmente, las lavadoras del mercado no cuentan con sistemas de retención de microplásticos, pero diversas organizaciones, como la británica Marine Conservation Society, están presionando para que se disponga de una norma por la que las lavadoras tengan que incorporar filtros. De hecho, la Ley de Economía Circular Francesa establece una medida que obliga a que las casi 3 millones de lavadoras, que cada año se venden en el territorio galo, estén equipadas con filtros de micropartículas antes de final del 2024. Lava la ropa con menos frecuencia, es decir, pon la lavadora solamente cuando sea necesario. Esta es una de las medidas más sencillas de aplicar para reducir la emisión de microfibras al agua y también para reducir el gasto energético, de agua, de detergente, lo que repercutirá en menos emisiones de dióxido de carbono y en un mayor ahorro económico. Pero no lo malinterpretes, no se trata de dejar de lavar la ropa, sino de hacerlo cuando sea realmente necesario. Hago un pequeño inciso para recordarte que si te está resultando interesante el vídeo, te agradezco mucho tu like para hacerme saber que te gusta y poder hacer así más vídeos de este estilo. Seguimos con las medidas. Utiliza productos de lavado que absorben partículas de pequeño tamaño, como pueden ser las bolsas de lavados diseñadas para retener microplásticos o las bolas de lavados diseñadas para atrapar microfibras desprendidas durante el lavado. Utiliza los ciclos de lavado más fríos y cortos para reducir la generación de microplásticos, porque un reciente estudio publicado en la revista científica Plus One afirma que lavar la ropa a 15 grados durante 30 minutos consigue una reducción del 30% de la cantidad de microfibras emitidas en comparación con un ciclo normal de 85 minutos a 40 grados. De hecho, los estudios en este ámbito afirman que si todos los hogares de Europa adoptaran esta medida, se podrían llegar a eliminar 3.800 toneladas de microplásticos al año. Una cantidad muy a tener en cuenta, ¿no crees? Evita el programa de ropa delicada porque libera un promedio de 800.000 microfibras de plástico más que los programas que usan menor volumen de agua. Según afirma un estudio de la Universidad de Newcastle. Y es que, que el volumen de agua es el factor más determinante en la liberación de microfibras pone en entredicho la creencia previa de que es el movimiento lo que lleva a los textiles a deshacerse de sus microfibras. Utiliza la lavadora a carga completa porque reduce la fricción entre las prendas y la ratio entre agua y tejido, lo que consigue una menor liberación de microplásticos, además de un ahorro de energía, agua, detergente y también de dinero. De hecho, la doctora Napper afirma que los estudios demuestran que al usar menos agua se reduce la cantidad de fibras que se emiten. Estos 7 consejos puedes aplicarlos en tu vida diaria y te permitirán reducir enormemente la cantidad de microplásticos que genera tu ropa al ser lavada. Y tal vez pienses que porque solamente tú hagas estos gestos no se va a conseguir mucho. Pero déjame decirte que no subestimes las acciones individuales porque granito a granito se hace una montaña. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita si te ha gustado el vídeo y compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan aplicar también estos consejos. Nos vemos en el próximo.